El Señor me estuvo hablando acerca de algo y sabe, cada vez que Dios me enseña algo yo se lo enseño cada vez que Dios me muestra algo yo se lo muestro cuando Dios me edifica yo lo edifico entonces Dios me habló fuerte y me bendijo tanto haber oído esa voz de Dios que sé que Dios te va a bendecir a vos también hoy con esta palabra que para muchos va a ser un llamado de atención, una corrección para otros va a ser una bendición de plenitud y de confirmación de que están haciendo lo correcto pero yo creo que a todos nos va a ayudar a estar más benditos que antes porque cada vez que Dios nos habla es para eso así que le animo en esa dirección tuve una experiencia con Dios durante esta semana al principio de la semana y he tenido reuniones con el equipo y oramos juntos y hablando acerca de las cosas que Dios me está mostrando y en estos días me habla con este pasaje y me lo trae a memoria, lo leí y digo si lo conozco, lo vi, hasta le escuché enseñanzas y todo y listo y no me dijo más nada y me quedé dando vuelta con ese pasaje Juan le dice había uno que estaba allá echando demonios, haciendo milagros seguramente predicando pero no estaba con nosotros así que le prohibimos Jesús le dijo no déjenlo tranquilo que sigue haciendo lo que está haciendo porque está bien entonces, perfecto fue lo que pasó y hasta ahí le digo Señor ¿y qué más hay ahí? me dice Señor ¿no te llama la atención que estando yo en la tierra y caminando y enseñando personalmente uno haya elegido hacer lo mismo en la otra cuadra en el otro pueblo en la otra aldea en la otra ciudad? ¿vos dónde estarías? me dijo el Señor Señor, no puedo entender la locura de ese hombre la humanidad entera estaba esperando que Dios venga a la tierra Dios con nosotros Juan dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho ¿usted dónde andaría si fuera que está en el tiempo de Jesús y usted cree en Él y Él empieza a enseñar por ahí? déjalo ahí me voy al otro lado le dije Señor no soporta ningún tipo de análisis me parece una barbaridad que estando vos en persona acá el otro ahí cerquita está enseñando totalmente independiente ¿está bien o está mal? está mal me dice el Señor el Señor me pregunta le digo está mal le digo yo ¿y por qué lo haces? y entonces le dije Señor ahora sí quiero que me expliques de qué se trata me dice mis hijos muchas veces viven la vida cristiana correctamente echan fuera demonios igual que el flaco ese de la historia enseña las cosas correctas vive un montón de 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 reglas propias vive de acuerdo al evangelio es un buen cristiano y usted tilda todas las cosas que tiene que tener un buen cristiano y él las tiene está todo bárbaro pero hay una diferencia hay cristianos que van de la mano del Espíritu de Dios tienen relación con el Espíritu de Dios tienen amistad con el Espíritu de Dios y hay otros que viven la la vida cristiana dos cuadras más allá y son buenos cristianos pero no tienen una relación estrecha con el Espíritu Santo los que viven así se pierden gran parte del regalo que significa caminar con Dios y hoy Dios lo está llamando y le dice no camines en el grupo de la vereda del frente o de la otra plaza que está allá yo quisiera que andes conmigo yo le digo una cosa Jesucristo cuando cumplió su tarea en la tierra fue presentado y exaltado hasta lo sumo y sentado a la diestra del trono de Dios ahí está intercediendo por usted pero el dijo no los voy a dejar huérfanos Dios va a seguir en la tierra pero ahora no en la persona del Hijo de Dios sino el Espíritu Santo en la tierra iba a moverse en medio nuestro para estar con cada uno de nosotros yo creo que una de las cosas que más le le pesaba Jesús cuando estaba limitado a un cuerpo humano era el no poder estar con la gente él era alguien que en la tierra y lo es en el cielo hoy alguien que ama a la gente y quiere ayudarla pero él estaba limitado no podía ir de aquí para allá viene el el principal que le dice mi hija está enferma se está muriendo y la multitud le dice no queremos que nos sanes aquí voy para allá vengo para acá ¿qué hago? y bueno me voy a sanar a esa chica y cuando va una mujer con flujo de sangre lo toca y es sanar para un poquito ya vengo hija porque creíste fuiste sana ahora tus pecados te son perdonados vamos que se muere mi hija y le avisan ya se murió él dice no te preocupes crees solamente y aquí está él yendo otra vez limitado los discípulos se peleaban y le decían a la mamá que hable con Jesús y le diga ¿por qué no pedís que se siente uno a tu izquierda y uno a tu derecha? claro porque cuando hay una multitud son dos, tres, cuatro los que pueden estar cerquita los demás están lejos él estaba limitado pero él dijo les conviene que yo me vaya porque cuando me vaya voy a enviar a otro consolador es otro que los va a animar igual que yo les va a enseñar igual que yo les va a mostrar les va a dar un montón de cosas y él a diferencia de lo que es Jesús acá él dice yo voy a venir y él estará con ustedes y estará en ustedes ¿sabe una cosa? Dios sigue en la tierra ahora no en la persona del Hijo de Dios sino que Dios en la tierra ahora es el Espíritu Santo él está cerca de aquellos que le buscan escuche en el cielo está el Padre con autoridad sentado en su trono está el Hijo a la diestra de él intercediendo y orando por usted para que no falte al culto para que su fe no falte para que el diablo no lo toque está intercediendo por usted y el Espíritu Santo está acá está en la tierra usted cuando ora ¿a quién le ora? a Dios Padre a Jesús al Espíritu Santo o hace como dice Dante Gebel Padre Jesús yo te pido que me atienda si hay alguno libre que esté desogupado que me atienda escuche la Biblia nos enseña a orarle al Padre pero Jesús dijo todo lo que me pide yo también lo voy a hacer así que usted puede hablarle al Padre puede hablarle al Hijo pero algunos están de rodillas y dicen bueno hoy aprendí que el Espíritu Santo es el que me va a ayudar así que ahora me pongo de rodillas a orarle al Espíritu Santo no lo hagas porque no estás entendiendo algo la oración se la hacemos al Padre se la hacemos a Jesús y conectamos la tierra con el cielo pero Él no está allá arriba que tenga que decirle Espíritu Santo vos estás así diciendo Espíritu Santo y el Espíritu Santo se arrime y dice hey que está gritando ya estoy acá estoy acá con vos cuando entraste a buscarme yo ya entré con vos cuando uno se pone de rodillas a buscar a Dios no tiene que empezar a pedir del cielo que venga el Espíritu Santo usted se pone de rodillas y Él dice aquí estoy vamos yo te voy a traer a Cristo acá y te voy a sentar a vos en lugares celestiales los cristianos que entienden que Él está aquí en la tierra empiezan a vivir con el Espíritu Santo en la iglesia en su casa en el negocio en la familia cuando está pescando cuando está paseando cuando está trabajando cuando está cocinando en cualquier momento de su vida Él dice yo necesito moverme con el Espíritu Santo ¿saben? hay un montón de ustedes que están bendecidos con el Espíritu Santo y otros cuantos que el Espíritu Santo hace rato que le está hablando y usted ni la hora y el Señor dice sos una buena cristiana sos un buen cristiano pero te estás perdiendo la parte más jugosa de la vida cristiana ¿sabe por qué? porque el Señor dijo el Señor dijo que el Señor nos entregó el anticipo o las arras de nuestra herencia en el cielo en el Espíritu Santo ahora se lo voy a leer específicamente pero ¿sabe qué está diciendo? que el Señor dijo les hago una promesa les voy a entregar el Espíritu Santo les voy a entregar el reino es más la Biblia dice no temáis manada pequeña porque a mi Padre le dio placer darles el reino y uno dice wow Señor ¿y qué hay en el reino? todo lo que te hace falta todo lo que quieras los ángeles a tu disposición la creación de Dios Dios te puede traer la bendición la abundancia las riquezas y si no hay más riqueza por ahí te las va a crear para vos el reino es completo es todo lo que usted necesita ¿sí o no? ahora dice más el que nos hizo para este mismo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu la palabra es arrabón es una palabra de origen hebreo que deriva de otra que significa una prenda vio que cuando usted compra un auto o una moto a crédito se lo prendan es una garantía de que si usted no paga el auto vuelve a a la concesionaria no es suya es una garantía la palabra original significa parte del dinero de compra o propiedad dinero o propiedad que se daba por adelanto como garantía es muy fuerte como está traducido en el lenguaje actual en palabra de Dios para todos dice nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos a Él ¿cuál? el Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido o sea que tenemos herencia usted es hijo de Dios ¿sí o no? entonces es heredero usted tiene una herencia bendita ¿sí o no? y la palabra dice que el Espíritu Santo es el anticipo de esa herencia quiere decirse que lo que está reservado en el cielo para usted paz perpetua gozo perpetuo comunión con el Espíritu Santo abundancia de todas las cosas plenitud en la salud plenitud en toda protección y todas las cosas del cielo el Señor dice te puedo entregar un anticipo ahora que es el Espíritu Santo es Dios mismo es más Dios dice tengo una herencia para entregarte voy a entregarte algo a cuenta ¿y qué es lo que te puedo entregar? escuche Dios dice ¿qué es lo más valioso que hay en el cielo? no son los ángeles lo más valioso en el cielo no son las las piedras preciosas que hay en las paredes que describe la Biblia lo más valioso del cielo es Dios mismo por eso el Señor como anticipo le dio a Dios mismo le entregó el Espíritu Santo a la iglesia para que esté con ellos ¿me vas siguiendo o no? y entonces el Espíritu Santo es parte de nuestra herencia es nuestra herencia y además nos hace participar de la herencia imagínese que usted se entera que tenía un pariente rico que se murió y que el único heredero que quedó en la tierra es usted ¿le gustaría o no? y le dice mire tenemos 12 millones de euros que están a su disposición pero la herencia está fechada para entregarla a usted dentro de 10 años exactamente así que usted tiene esos 12 millones de euros y unos 20 millones de dólares y algunos pesos y algunos guaraníes también todo para entregarle a usted pero dentro de 10 años y usted dice bueno es mío y yo sé que en 10 años tengo eso ahora por ahí el abogado viene y le dice pero ¿sabe qué? aquí hay una cláusula dice que si usted le hace falta algo ahora le podemos entregar un anticipo un par de millones de dólares por mes para que vaya tomando fuerzas eso es lo que Dios hizo les entregue el cielo para que lo tomen el día que vayan para allá pero mientras tanto pueden hacer uso de lo que hay allá acá y empezar a vivir un anticipo del cielo en la tierra usted que haría diga no déjalo más dentro de 10 años dame todo te conozco y el Señor dice hay cristianos que son salvos creen en Dios su nombre está escrito en el libro de la Biblia de la vida son cristianos pero no viven la plenitud de la vida cristiana que es el anticipo del cielo en la tierra porque no se toman tiempo para buscar y caminar sobrenaturalmente con el Espíritu Santo pero es que no lo veo no sé cómo es eso si fuera lo de Jesús es fácil porque él andaba caminando y uno podía seguirlo podía encontrarlo por eso Jesús le dijo a su equipo muchachos dentro de poco yo me voy y el mundo no me verá más y después ustedes me van a ver pero el mundo no me va a ver porque van a recibir el Espíritu de Dios y ellos no lo conocen ni lo tienen antes cuando Jesús vino como el Cordero de Dios fue visible a todos por eso había gente que creía en él otros que lo adoraban pero había otros que querían apedrearlo otros que buscaban cosas para acusarle y estaba tironeado entre los que lo amaban y no lo amaban ahora que Dios trajo la redención él dice a los que creen les doy el regalo de que conozcan quien soy yo dice el mundo no me verá pero ustedes si saben que él no se te va a presentar caminando como lo hacía Jesús sino que ahora él está disponible para aquel que tiene un corazón de niño capaz de creer la realidad de Dios y estar dispuestos a una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios en la tierra no seas como ese que andaba caminando echando demonios en el nombre de Jesús y no caminaba con Jesús sea de los que estaban pegados con él y vivían con él la abundancia alguien me dice un amén ahora que implica la herencia de Dios en la tierra su herencia anticipada aquí mire implica una pila de cosas pero yo les voy a compartir algunas nada más para que se dé cuenta la diferencia entre aquel que vive un cristianismo vacío y religioso que aquel que vive una vida caminando con Dios de cerca número uno usted en el cielo no va a ser esclavo allá hay libertad completa y porque yo todavía soy atacado por la depresión y porque todavía los vicios me tironean y porque tengo esos malos hábitos que no puedo corregir y porque todavía usted necesita el Espíritu Santo parte del anticipo de la herencia es que si usted allá va a ser libre usted puede disfrutar esa libertad aquí en la tierra porque dice la segunda carta a los corintios porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad cuando me dicen amén a eso segundo cuando esté en el cielo usted va a ser casi como un ángel transformado en la imagen y semejanza de Dios usted piensa que en el cielo van a haber mentirosos o va a haber gente envidiosa tironeándose unos con otros no, no, no vamos a ser transformados el anticipo que tenemos es que Dios nos puede ayudar a ser así bueno cuando vaya al cielo voy a empezar a portarme bien usted sabe que es un hijo de Dios y que usted cuando entra al cielo tiene que estar terminado listo con buen carácter con buena actitud pero algunos necesitan todavía un poco de enjuague un remojo para que Dios lo vaya transformando ¿sí o no? ¿usted cree que va a haber gente con mal carácter en el cielo? ¿gente que reacciona mal? ¿usted cree que va a haber gente que por ahí se le escapa alguna mentirita? ¿usted cree? no pero usted va al cielo ¿sí o no? ¿y por qué se porta así? ¿sabes una cosa? un regalo como anticipo de lo que Dios quiere darnos es que por el Espíritu Santo podemos ser transformados aquí preparándonos para allá pero el corazón no lo transforma nadie el único que transforma el corazón para que aprenda a ser feliz y para que aprenda a ser una persona cada vez más parecida a Dios más de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios es el Espíritu Santo y yo creo que algunos de los que estamos aquí no somos perfectos y necesitamos transformación quiero saber con honestidad ¿cuántos dicen que todavía necesita que Dios le arregle algunas cosas de su ser interior? eso es 90% de la iglesia el otro 10% tiene que ser trabajado en el área de la mentira pero Dios nos tiene que transformar y corregir a todos que alguien me diga un amén porque todavía nos falta mucho para ser como Él por eso por eso el lenguaje actual dice gracias a la acción de su Espíritu en nosotros cada vez nos parecemos más a Él vio que si usted no camina con el Espíritu Santo usted vive un cristianismo en todo esto buscar y tener amistad con Dios le garantiza empezar a vivir el anticipo de la herencia el cristianismo no son los rituales el cristianismo es estar agarrado de Dios agarrado de la mano del Espíritu de Dios guiado por Él llenado por Él empoderado por Él para vivir lo sobrenatural en la tierra el cielo ya tiene que ser vivido aquí en la tierra anticipadamente ¿para qué? para esperar una de las cosas que usted va a tener en el cielo es paz y gozo la atmósfera del cielo es justicia paz y gozo sin embargo hay cristianos que están en bajón medio depresivos otros están inquietos están escuche usted en la tierra puede tener la paz del cielo la Biblia dice que Jesús enseñaba pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho la paz les dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da la paz de Cristo era una paz que provenía de su relación con el Espíritu Santo porque es la paz del cielo aquí en la tierra si su corazón está angustiado inquieto asustado preocupado y no tiene paz es porque usted necesita conocerse más con el Espíritu Santo y llevarlo más con usted a todo lugar donde usted vaya empezar a tener un vínculo y no estoy hablando de misticismo uy yo llevo al Señor conmigo en todas partes no 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 estoy hablando de ser consciente de que Él está al lado de aprender a hablarle a Él en cada cosa Señor ayúdame con esta venta que estoy por hacer Señor ayúdame en este examen que estoy por rendir sé que estás conmigo acá oírlo a Él cuando te dice no hagas esto hace tal cosa dobla para allá no sé Dios te guía estoy hablando de una relación real 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 con Él Dios no está allá lejos en un cuadro para que usted vea la manera de ver cómo se acerca a Él Dios está en la tierra buscando personas a las que puedan a las que Él le pueda hablar enseñar y guiar y que sean capaces de hablar con Él y estar con Él estoy hablando de tener comunión cercanía con el Espíritu Santo cuando usted tiene eso usted va a experimentar el anticipo del cielo y uno de esos anticipos es paz en su corazón Jesús dijo yo les doy mi paz no como el mundo la da hay gente que a veces tiene paz pero cuando le pasa algo se asusta y se inquieta cómo era la paz de Jesús le cuento una historia nada más se acuerda cuando iba con los discípulos cruzando el mar de Galilea y les agarró el euroclidón la tormenta esa que se les movía para todas partes y la lancha comenzó a hundirse los discípulos estaban espantados así que Jesús estaba con ellos y se acercaron y qué hicieron con Él lo despertaron porque estaba durmiendo en medio de semejante tormenta tenían un espanto terrible y ellos le dicen despiértate que perecemos le dicen los muchachos escuche cuando usted recibe la paz sobrenatural de Dios le importa dos cominos que el mundo entero se quiera sacudir porque usted sabe que está guardado que usted es heredero del cielo y que la ciudadanía del cielo es suya aquí en la tierra y que nada ni nadie puede tocar la bendición que Dios le dio a usted y aunque el diablo le haga lo que quiera usted se para y dice diablo no pudiste tocarme porque estoy recibiendo lo que Dios me da no me asustan las tormentas no me asustan los conflictos no me asustan los que quieren intimidarme yo tengo la paz que no tiene el mundo tengo la paz que el me da pero eso es un anticipo de lo que usted va a disfrutar allá y lo va a recibir en comunión con el Espíritu Santo si usted tiene insomnio en la noche si usted anda asustado por lo que le pueda pasar algún familiar algún ser querido por un examen o por sus hijos o por quien sea usted necesita estar más cerca del Espíritu Santo te está buscando quiere estar contigo y el Dios de esperanza te llene te llene de todo gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo quiere ser feliz ande con el Espíritu Santo cerca y usted va a ser lleno de gozo y de paz y Dios va a renovar su esperanza todo se viene abajo y dice no importa se va a arreglar mira este parece que va a perder el año no tranquilo yo estoy renovado una esperanza este termina bárbaro y usted siempre está sabiendo que Dios va adelante y que Dios va a hacer un milagro ahí donde se está mirando dígame un amén para ayudarme otro anticipo de lo que usted va a vivir en el cielo es que en el cielo los hijos de Dios somos sobrenaturalmente poderosos y cuando usted camina con el Espíritu Santo usted va a vivir en el poder sobrenatural de Dios ¿sabe que en el culto anterior el que transmitimos en vivo oramos por los que eran sordos señor la pila de sordos sanados ahí adelante una joven con cáncer un papelito el informe del médico diciendo que la biopsia confirmó que era 100% un cáncer agresivo el otro papelito le digo ¿de dónde sacaste ese otro? me lo hice después de orar el médico te mandó ya acá la directiva es vaya a operarse pagó de nuevo los estudios y se los hizo después de la oración donde dice no hay rastros ni vestigios del cáncer que está ahí lo contó recién pero eso es biológicamente imposible eso es médicamente inaceptable pero lo que pasa es que ella no echó mano de lo que la ciencia le da como opciones aquí o de las limitaciones que tiene ella tiene en el cielo una herencia y echó mano de su herencia en el cielo del anticipo que tenemos aquí en la tierra donde todos vamos a estar sanos ¿sabe una cosa? el poder sobrenatural de Dios es parte de su herencia y es parte del anticipo que usted puede disfrutar cuando camina con el Espíritu Santo por eso el Señor cuando entrenó al equipo les dio un curso acelerado de tres años de cómo sanar enfermos cómo caminar sobre las aguas cómo tomar victorias sobre los demonios le enseñó cómo alimentar a una multitud con cinco panes y dos peces pero le dijo no se vayan a hacer la tarea todavía vayan a Jerusalén ¿por qué? por recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y allí me serán testigos el que camina con el Espíritu Santo camina una vida sobrenatural ¿y eso qué quiere decir? matrimonio sobrenatural imagínese llevarse súper bien con su esposo con su esposo imagínese una suegra buenita imagínese finanzas sobrenaturales su negocio sobrenatural imagínese su sueldo manejado sobrenaturalmente su salud sobrenatural su ánimo sobrenatural ¿sabe? al Señor le dio placer entregarnos el reino pero no va a esperar a que usted se muera para darle sino que Dios dice usted ya lo puede disfrutar aquí en la tierra si usted empieza a tener una cercanía una búsqueda y una comunión con el Espíritu Santo aleluya ya estoy voy a darle uno uno o dos más y ya quiero orar para activar en aquellos que quieren oírlo al Espíritu Santo tener una experiencia con Él hay gente que escuchó como el Señor le habla ¿están acá? tengo gente acá que estando en una reunión de oración sintió la mano de Jesús sobre su hombro estamos orando y uno se quebranta y se pone a llorar y lo miro como diciendo ¿qué pasa? sentí una mano apoyada en mi hombro y no había nadie de este lado me dice no solo eso estoy sintiendo la mano me está abrazando y todos abrimos los ojos y no había nadie ahí ¿saben qué? el Espíritu Santo es real es real es real es real es real a veces en cosas inexplicables Señor necesito cubrir ese ese monto y de golpe aparece ese depósito en la cuenta del monto exacto que te hacía falta y a veces no saben ni quién lo puso Dios es real el Espíritu Santo está en cosas pequeñas y en cosas grandes porque la relación con Él no es una relación religiosa es una relación de amistad y Él te revela cosas preciosas del cielo porque hay una característica en Él dice nadie conoce las profundidades de Dios sino solo el Espíritu Santo y nadie conoce la profundidad del corazón humano sino solo el Espíritu Santo porque está aquí entonces Él te habla de vos y te habla de Él y te enseña escuche parte de nuestra herencia es el poder sobrenatural de Dios pero esta es la última que le dije que le iba a compartir usted en el cielo cuando esté no va a ser una persona ajena usted en el cielo no va a entrar por ser un invitado es más a veces en vez de irse al infierno sería bueno aunque sea que como invitado nos dejen entrar pero la Biblia dice que usted y yo vamos a entrar allá como hijos en paternidad nadie que esté en el cielo se va a sentir solo y nadie que esté en el cielo va a ser huérfano y el Señor me dice sin embargo en la tierra hay personas que se quejan que están solas y no se dieron cuenta que yo estoy ahí hay personas que se sienten huérfanos abandonados o porque perdieron a sus padres o porque fueron abandonados de chicos de grandes por tu pareja o tal vez enviudaste no sé por lo que sea viene esa sensación de orfandad pero el Señor le dijo al Espíritu Santo le dijo a los chicos hablando del Espíritu Santo le dijo a su equipo muchachos yo me voy pero no se preocupen les voy a enviar otro Consolador muchachos quiero decirles algo no los dejaré huérfanos saben la palabra dice que no hemos recibido el Espíritu de cobardía para estar otra vez en temor sino que hemos recibido nuestro Anticipo que es el Espíritu de adopción por el cual podemos decirle a Dios Abba podemos decirle Papá ¿sabe? si alguien en la tierra se siente abandonado quiero decirle que usted necesita acercarse un poco más al Espíritu Santo si alguien aquí en la tierra se siente en soledad descubra lo que es caminar cerca de Dios aquí en la tierra escuche el cielo es suyo y Dios dice hija hijo quiero que empieces a disfrutarlo aquí en la tierra tu vida puede ser un pequeño cielo aquí en la tierra pero sin problemas no el barco se te va a mover como a Jesús pero a vos no se te va a mover un pelo porque vas a tener la certeza de lo que Dios va a hacer con vos ¿será que hay alguien en este lugar que reconoce que a pesar de ser un buen cristiano o una buena cristiana no ha estado teniendo mucho contacto con el Espíritu Santo? Señor mira esas manos y bendecilos y regalales desde hoy una nueva comunión gracias 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 por ver el video.